Si nosotros nos hubiéramos casados Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo y llorando ¡Por aquí lo pide amor! Para mí es muy grato encontrarnos esta noche Porque estamos no solamente celebrando Lo que es el aniversario de nuestro querido Colegio Villacardín Sino lo que representa nuestro colegio Y representa el esfuerzo conjunto de los profesores, de los estudiantes Para sacar adelante, para ser el orgullo del distrito Para ser, como dice el lema, embajador de San Luis Me lloro por quererte Y por amarte, por desearme Ay cariño Ay mi vida Ay nunca, pero nunca Me abandones cariñito Ay Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones cariñito Y vamos a ver Y todo el mundo con las palmas arriba Que suene todo el mundo con las palmas arriba Que suene mujeres con las palmas arriba No es capaz donde van a Breath of the sea Y nosOTS ¡Aquí no más! Muy bien Asinoma ¡Losotos son salримusivos! ¡¿No más!,videmment ¡Pfff! Chimmy Y todo el mundo con el apostó Y nada, el mundo con el atroca Lloro por quererte, por amarte, por venciarte Lloro por quererte, por amarte